Todos somos uno en este mundo Todos vamos por el mismo camino Ecuador, todos juntos como hermanos Cantemos este himno de amor Todos somos uno en este mundo Todos vamos por el mismo camino No importa el credo ni el color que tú tengas Solo importa saber que te quiero Cuando solo te sientas, llámame Mi mano con gusto yo te daré Sonríe mi hermano, alegrate La vida es una gran bendición Todos somos uno en este mundo Todos vamos por el mismo camino No importa el credo ni el color que tú tengas Solo importa saber que te quiero Valora lo que tienes, cuídalo Esfuérzate por ser mejor Volver a mi tierra, a renacer Lo juro por mi lindo Ecuador Si todos en el mundo se pusieran a pensar Que caminando juntos es más fácil encontrar Un sendero que nos lleve a una vida mejor Donde necesitan los males Y siempre el amor El amor es como un beso que acaricia y se nos va Que tenemos que atraparle y no se puede escapar Venga el rico, venga el pobre El color es lo de menos Lo importante es avanzar Por todos los niños del mundo Por su dulce sonrisa Y lágrimas inocentes Nuestro mensaje de amor Por los niños abandonados Sin familia Nuestro mensaje de amor Todos somos uno En este mundo Todos vamos por el mismo camino No importa el credo Ni el color que tú tengas Solo importa saber que te quiero En puñazo humano Levantará Unidos todos somos Ecuador Tu fuerza y esperanza Tú sentirás Al cantar ese himno de amor Nada es imposible Levantate Levantate Tú puedes Vamos, empiezas ya Juntos como hermanos caminaremos y haremos un futuro mejor Todos somos uno en este mundo, todos vamos por el mismo camino No importa el miedo y el color que tú tengas, solo importa saber que te quiero Todos somos uno en este mundo Gracias por ver el video